Abejitas sumadoras, vamos a jugar. Abejitas sumadoras, te divertirás. Abejitas sumadoras, ya vamos a empezar. Que con nosotras la suma y la resta aprenderás. Aprenderás. Las abejitas sumadoras, sumando los números del 0 al 10. ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! Hoy tenemos unos invitados especiales. Nuestros amigos Barney y Panchito. ¡Bien! Amigos, ¿por qué nos visitan? Hemos venido porque Panchito no entiende las sumas con los números del 0 al 10. Y como suma es una experta en las sumas, pensamos que... ¿Qué podrían ayudarme? Porque las sumas con los números del 0 al 10 son muy difíciles. Porque son como números muy, 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 muy grandes. ¡Claro que sí, Panchito! ¡Yo te ayudaré! Yo te ayudaré a entender las sumas con los números del 0 al 10. Y estoy segura que Dora y ustedes niños también querrán aprender y ayudarte. ¿No es así, niños? ¡Sí! Bueno, Panchito, Dora, niños, ¡comencemos! Lo primero que hay que recordar es que al realizar sumas, lo que debemos hacer es contar la unión de dos números que expresan una cantidad de algo. Creo que había olvidado esa parte, Suma. ¡Yo también la había olvidado! Entonces, ¡es muy bueno que lo recordemos! Pero también debemos tener presente que el 0 no representa la presencia de alguna cantidad. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando vamos al parque de diversiones y hay muchos niños? ¡Oh, sí! ¡Y muchas niñas también! ¡Sí! Niños, y si vemos este parque de diversiones, ¿cuántos niños hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Y cuántas niñas hay? ¡Una! ¡Muy bien! Y si las unimos, sin importar su género, ¿cuántos pequeños hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Once pequeños! ¡Eso es correcto! Hay once pequeños, y así Panchito y Dora acabamos de realizar una suma con los números del 0 a 10. Si lo vemos con números, sería 10 niños más una niña es igual a once pequeños. Ahora, ¿cómo se sienten después de haber realizado esta suma? ¡Muy bien! Porque ahora que hemos practicado las sumas con los números del 0 al 10, no se ve tan difícil. ¡Sí, así es! Ahora, podemos entender, y no sé tú, pero yo, Panchito, quiero seguir haciendo las sumas. ¡Sí, sí, 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 sí! Yo quiero también seguir haciendo más sumas. ¡Pues practiquemos con otras sumas! ¡Vamos, niños! ¡Ustedes también! ¡Aquí! ¿Cuántas niñas hay? ¡Doce! ¡No, Dora y Panchito! He preguntado por las niñas. ¿Cuántas hay? ¡Diez! ¿Y cuántos niños hay? ¡Dos! ¡Muy bien! Y si los unimos, ¿cuántos pequeños hay? ¡Doce chiquitines! ¡Eso es correcto! ¡Hay doce chiquitines! Si lo vemos con números, sería... ¡Diez niñas más dos niños es igual a doce chiquitines! ¡Y si sumamos estas niñas y niños, ¿cuántos hay? ¡Un momento! ¡Una de las niñas se fue! ¡Ah! ¡Hay diez pequeños! ¡Eso es correcto! ¡Hay diez pequeños! Si lo vemos con números, sería... ¡Diez niños más cero niñas es igual a diez pequeños! ¡Aquí! ¿Cuántas niñas hay? ¡Diez niñas! ¿Y cuántos niños hay? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy bien! Y si los unimos, sin importar su género, ¿cuántos hay? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Dose! ¡Dose! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Quince chiquitines! ¡Eso es correcto! ¡Hay quince chiquitines! Si lo vemos con números, si lo vemos con números, sería diez niñas más cinco niños es igual a quince chiquitines! ¡Catorce! ¡Eso es correcto! ¡Catorce! ¡Hay catorce pequeños! Si lo vemos con números, sería diez niños más cuatro niñas es igual a catorce pequeños! ¡Aquí! ¿Cuántas niñas hay? ¡Diez! ¿Y cuántos niños hay? ¡Tres! ¡Muy bien! Si los unimos, sin importar su género, ¿cuántos hay? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Trece pequeños! ¡Eso es correcto! ¡Hay trece pequeños! Si lo vemos con números, sería diez niñas más tres niños es igual a trece pequeños! ¡Y si sumamos estos chiquitines, sin importar su género, ¿cuántos hay? ¡Diez! ¡Eso es correcto! ¡Hay dieciséis chiquitines! Si lo vemos con números, sería diez niños más seis niñas es igual a dieciséis chiquitines! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Cuántas niñas hay? ¡Diez! ¿Y cuántos niños hay? ¡Siete! ¡Muy bien! Y si los unimos, sin importar su género, ¿cuántos pequeños hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete pequeños! ¡Eso es correcto! ¡Hay diecisiete pequeños! ¡Si lo vemos con números, sería diez niñas más siete niños es igual a diecisiete pequeños! ¡Aquí! ¿Cuántos chiquitines hay? ¡Dieciocho! ¡Eso es correcto! ¡Hay dieciocho chiquitines! ¡Si lo vemos con números, sería diez niños más ocho niñas es igual a dieciocho chiquitines! Y niños, si sumamos estos pequeños, sin importar su género, ¿cuántos hay? ¡Diecinueve! ¡Eso es correcto! ¡Hay diecinueve pequeños! ¡Si lo vemos con números, sería diez niñas más nueve niños es igual a diecinueve pequeños! Y por último, por último niños, si sumamos estos pequeños sin importar su género, ¿cuántos hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte pequeños! ¡Eso es correcto! ¡Hay veinte pequeños! Si lo vemos con números, sería diez niños más diez niñas es igual a veinte pequeños. Recuerden, Panchito, Dora y niños, que para ser expertos, tienen que seguir practicando e ir sumando todas las cosas que consigan en su casa. ¿Qué les parece si ahora cantamos una canción para recordar lo que hemos aprendido hoy? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo quiero cantar, yo quiero cantar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cantar, cantar, cantar! ¿Y ustedes qué dicen niños? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Entonces comencemos! Diez niños y una niña hay en el parque de diversiones. ¿Cuántos chiquitines hay en el parque? ¡Cuéntalos todos! ¡Vamos a sumar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Once chiquitines! ¡Muy bien, Dora! Y si lo vemos con números, serían diez niños más una niña es igual a once chiquitines. ¡Sí! Diez niñas y dos niños hay en el parque de diversiones. ¿Cuántos pequeños hay en el parque? ¡Cuéntalos todos! ¡Vamos a sumar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! ¡Doce pequeños! ¡Muy bien, Dora! Y si lo vemos con números, serían diez niñas más dos niños es igual a doce pequeños. ¡Sí! Diez niñas y nueve niños están en el parque de diversiones. ¿Cuántos pequeños hay en el parque? ¡Cuéntalos todos! ¡Vamos a sumar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve pequeños! ¡Muy bien, Dora! Y si lo vemos con números, serían diez niñas más nueve niños es igual a diecinueve pequeños. ¡Sí! ¡Hola, Panchito! ¡He vuelto a buscarte! Espero hayas aprendido mucho con nuestras amigas. Sí, 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 Tío Barney, diez más uno, once, diez más dos, doce. ¡Adiós! ¡Muchas gracias, Suma y Dora! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós, Barney! ¡Adiós, Panchito! ¡Adiós! Diez más cuatro, catorce. ¡Adiós, Suma! ¡Adiós, Dora! ¡Adiós, Panchito! ¡Nos vemos pronto! ¿Ves ahora qué sencillo es? Y además es divertido aprender de esta forma. ¡Sí! ¡Es muy divertido! Bueno, Dora, ya sabes, cualquier duda que tengas, puedes preguntarme. Y ustedes, niños, también. ¡Ah, y no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!